¿Has oído la historia sobre Heracles y Polus? Parece que el héroe se aventuró en las profundidades del territorio centauro de Erimanto tras un jabalí y acabó bastante sediento. El centauro Polus se ofreció a compartir su vino con Heracles y pronto acabaron levantando una jarra tras otra de la bebida. Enseguida una horda de centauros decidieron unirse a la fiesta. Una cosa llevó la otra, como suele ocurrir cuando hay vino de por medio, y Heracles dio muerte a varios de ellos en defensa propia. Los centauros, por supuesto, no están nada contentos y están planeando su venganza contra Heracles y cualquiera relacionado con él. ¡Suscríbete al canal! 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 Si no, te convertirás en una fielsa. ¡El siguiente! ¡Gracias! 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 ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Sí? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡Tanto que no me está poniendo mi malito! ¡Ah! 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 Nunca ha habido ningún género que no estuviera un poco. ¡Ah! 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 Constróyeme una pira para Sara, mis amigos. ¡Gracias! 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 ¡El siguiente! ¡Gracias! ¿Alguien ha visto un lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no te tolas? ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¡Construyeme una pira para Sara, mis amigos! Si encuentras una buena esposa, serás feliz. Si no, te convertirás en un filósofo. Bien, el siguiente. Nunca ha habido ningún genio que no estuviera un poco. ¿Alguien ha visto mi lanza? Sí. ¡Pueso! 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 Puedes descubrir más de una persona en una hora de juego, en un año de conversación. ¿Alguien ha visto mi lanza? Tienes que me parta un rayo si vuelvo a ganar. ¿Cómo puedo ser un copiador de lanza si no tengo una? Constrúyeme una vida para Sara, mis amigos. ¿Alguien ha visto mi lanza? Si me hubieran invitado a esta fiesta vaca o a una fiesta de pan o de afrodita... Espera, espera. Esa es una de las cosas que me parece. ¡Pueso! 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 ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Me estoy mareando! Te aconsejo que te cases. Si encuentras una buena esposa, serás feliz. Si no, te convertirás en un filósofo. ¡Pueso! Puedes descubrir más de una persona en una hora de juego que en un año de conversación. He bajado del monte del Olimpo. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Estoy una! ¡Muy bien! ¡Por realidad. ¡Gracias! ¡Aguien ha visto mi lanza! ¡Pueso! ¡Cantando! ¡Por supuesto! ¡Pero! ¡Cantando! ¡Pero ! ¡Pero! No, no, no. No, no. No, no. ¡Dragmas! ¡Dragmas! ¡El siguiente! ¡Dragmas! 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 ¡Vamos! 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 Bien. ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡El siguiente! ¡Dragmas! ¡Dragmas! ¡Bien! ¡El siguiente! ¡He bajado del Monte del Olimpo! ¿Cómo puedo ser un formador de danza si no tengo una? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? Tanto que no me está poniendo mi malito. ¡Oh! 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 ¡Veste marido! Constrúyeme una pira para Sara, mis amigos He bajado del monte del Olimpo Si me hubieran invitado a esta fiesta vaca o a una fiesta de pan o de afrodita Espera, esa es una de las cosas de mujeres ¡Maldición! Constrúyeme una pira para Sara, mis amigos Nunca ha habido ningún genio que me estuviera... ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo no soy un mirador de lanza si no tengo una? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡No me está poniendo mi malito! ¡No me está poniendo mi lanza! ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Constróyeme una pila para Sara, mis amigos! Nunca ha habido ningún genio que me estuviera un poco loco. ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! Constrúyeme una pira para Sara, mis amigos. ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡He bajado del monte del Olimpo! Puedes descubrir más de una persona en una hora después. En un año de conversación. Te aconsejo que en qué casas. Si no tienes una esposa de esas. Si no, te convertirás en un fiel. Si no, te convertirás en un fiel. Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios. ¡Shh! Nunca ha habido ningún género que no estuviera. ¡Eh! ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡Hace tanto que no me está poniendo un palito! ¡Se me bajado del monte del Olimpo! ¡Si me hubieran invitado a esta fiesta mática o a una fiesta de pago de burrita! Espera, esa es una de las colas de mujeres. ¡Maldición! Bueno, dejas que me parta un rayo si vuelvo a amenazar a alguien. Sí, he aprendido la luchera. ¡Me estoy mareando! Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios. ¡El siguiente! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo hacer un bordeador de lanza si no tengo una? Si no, te convertirás en un fiel. ¡Bien, el siguiente! ¡Voy a los juegos! ¡No puedo esperar para derrotar a mis adversarios! ¡Construyeme una pila para ser el bordeador del monte del Olimpo! ¡¿Cómo puedo ser un bordeador de lanza si no tengo una? ¡Si me hubieran invitado a esta fiesta mática o a una fiesta de pago de burrita! ¡Sí, Eva muere de una persona! ¡Es una fiesta de pago de burrita! ¡Es una fiesta de pago de burrita! ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡No! 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 Construye una vía a pasar a mis amigos. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un corteador de lanza si no tengo una? ¿Alguien ha visto mi lanza? Construye una vía a pasar a mis amigos. ¡He bajado del monte del Olimpo! Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios. ¿Alguien ha visto un momento? ¡Todo el marido! Si me hubieran invitado a esta fiesta banca o a una fiesta de pagos de abuelos, espero que se acerquen las cosas. ¡Oh, sí! ¡Una visión! ¡Una visión! Te aconsejo que te cases, sin duda, una buena esposa. ¡Te he bajado del monte del Olimpo! Como estuviera poco. ¡Oh, me estoy mareando! ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un corteador de lanza si no tengo una? ¡Si! ¡Oh, sí! ¡Gracias! 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 ¡Te he bajado del Monte del Olimpo! ¡Instruyen una vida para Sara, mis amigos! ¡Gracias! ¡Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios! ¡Gracias! ¡Pu das las de ändonas! ¡Agir! ¡Gracias! ¡Pu das! ¡Gracias! ¡Cubias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios. ¡Suscríbete! 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 ¡He bajado del monte del Olimpo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Alguien ha visto mi lanza? Constrúyeme la primera pasara, mis amigos. ¡No tengo una! ¡He bajado del monte del Olimpo! Te aconsejo que te cases. Si encuentras una buena esposa, serás feliz. Si no, te convertirás en un hijo. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? Puedes descubrir más de una persona en una hora de juego. Un año de conversación. ¡Jajaja! 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 No lo sé. Cuantena, es que me parta un rayo si vuelvo a amenazar a alguien. Sí, he aprendido la gracia. Si me hubieran invitado a esta fiesta mágica o a una fiesta de pan o de ardorita... Espera, esa es una de las colas de Iberes. ¡Baldición! Te ruego me dejes cumplir la petición. ¡Baldición! Adórame y te haré más feliz que ningún otro dios. ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Estoy mareando! Constrúyeme una pía para Sara, mis amigos. ¡He bajado del monte del Olimpo! ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¡Tanto que no me está poniendo mi malito! Constrúyeme una pía para Sara, mis amigos. ¿Cómo puedo ser un porteador de lanza si no tengo una? ¡Eh! ¿Podríamos dejar de dar vueltas un momento? ¿Alguien ha visto mi lanza? ¡Te he bajado del monte del Olimpo! ¡Tenas que me parto un rayo si vuelvo! ¡Estoy mareando! Constrúyeme una pía para Sara, mis amigos. He conseguido proteger Tirinto del peligro inmediato, pero cabe la posibilidad de que los centauros tengan más ases en la manga, o donde los centauros escondan sus ases. Ahora te llama la emoción de construir otra nueva ciudad. Euristeo vigilará la ciudad mientras tú estableces otra colonia para conseguir los suministros que Tirinto necesita. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!